Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mood de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Christian Horner sale airoso de la investigación iniciada por su equipo, el equipo Red Bull Racing, el actual campeón tanto de piloto como de constructor de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el jefe de equipo del conjunto austriaco fue finalmente absuelto por los cargos por lo que fue denunciado e investigado internamente y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el conjunto austriaco de Fórmula 1 Red Bull Racing vuelve a respirar tranquilo luego de diversas semanas de incertidumbre de una rumorología poco beneficiosa acerca de la figura de Christian Horner y bueno, el jefe del equipo con cuartel central domicilado Milton Keynes encontró un final satisfactorio al proceso de investigación que la mismísima marca multinacional austriaca abrió contra el gerente unos días antes, luego de una denuncia también a nivel interno por un comportamiento inapropiado sobre un trabajador de la plantilla del equipo domicilado Milton Keynes y bueno con esto se pone punto final a un cuestionamiento y unos interrogantes que colocaron al equipo Red Bull Racing en una posición bastante incómoda a pesar de la tranquilidad que se está respirando en el plano deportivo y bueno, y así poco antes del inicio de la nueva temporada 1024 Fórmula 1 el equipo Red Bull Racing el equipo Red Bull Racing se apresuró se apresuró a resolver la situación que cayó del lado de Christian Horner tal como lo confirma un comunicado interno que trascendió a la prensa y bueno, la investigación independiente sobre las acusaciones formadas contra el señor Horner está completa y Red Bull puede confirmar que la queja ha sido desestimada el denunciante tiene derecho de apelación eso trasladaba la nota de la marca Red Bull en la cual se informa de la conclusión que aún podría ser recurrido por el otro lado y bueno y esto agregan desde la marca de las bebidas energéticas Red Bull confía en que la investigación ha sido justa, rigurosa e imparcial el informe de la investigación es confidencial y contiene información privada a las partes y de terceros que colaboran en la investigación por el que no haremos más comentarios por respeto a todos los implicados Red Bull seguirá forzándose por cumplir la norma más estricta en el lugar de trabajo con la llegada de esta resolución la marca la marca multinacional austriaca se descontamina antes de un comienzo apabullado antes del inicio de un apabullante curso de la Fórmula 1 que hubiese deparado mucho más momento incómodo en caso de que el proceso no fuera cerrado a tiempo y bueno esto último era también el deseo de la mismísima Fórmula 1 con un gran interés dejar este caso resuelto antes del inicio del nuevo campeonato que será con el Gran Premio Bahrain y bueno también los deseos de Ford iban encaminados en esta dirección socios de Red Bull de cara a la siguiente de cara a la siguiente temporada 1026 lo que respeta lo que respecta a lo que son las unidades de potencia de los actuales campeones mundiales y bueno luego de estas presiones y ante el interés del Mimis y ante el interés propio por poner punto final a la especulación se entiende que desde Red Bull insistieron en acelerar la resolución de una investigación que fue encargada a juristas externos al equipo Fórmula 1 y a la marca multinacional austriaca y bueno en este sentido según se acercaba al inicio del Gran Premio Bahrain más crecía la atención al respecto siendo la rueda de prensa de piloto de hoy en día la mejor muestra de ello con Max Verstappen cansado de mantenerse alejado y al margen de un proceso que le es completamente ajeno como piloto y bueno los pronósticos ya comenzaban a apuntar en una dirección favorable a Christian Horner cuando en el reciente día previo al comienzo de la temporada trascendió que el jefe del equipo misilado Milton Keynes se encontraba en vuelo dirección al circuito internacional de Bahrain unas buenas perspectivas que finalmente fueron ratificadas aunque sin develarse el motivo concreto por el que Horner había sido acusado y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao que me fuera que me fuera que me fuera